A tan solo 7 cuadras, nada más del domicilio, y desapareció. La familia está totalmente desesperada. ¿Con quién vive? Con la familia, con los padres, y es... Hay papá, mamá, hermano. Padre, madre, sí, papá, mamá, y es la mayor de 4 hermanos. En el momento que va para el colegio, Chiche llevaba su celular. En este momento, cuando se la llama, da la sensación de que no tiene batería. Y atención, porque es importante la vestimenta que tenía. Llevaba una campera de cuero color negra, un jean azul y zapatillas negras. En minutos vamos a tener la posibilidad de hablar con el tío. La familia está totalmente desesperada. Nosotros le preguntábamos justamente al tío si había tenido una discusión o una mala nota en el colegio, y al parecer no. Esto es lo que para muchos sorprende. Lo cierto es que desapareció el lunes al mediodía. Tenía que ir al colegio y luego tenía que ir a un taller de inglés. No se presentó en ninguno de los dos lugares. Y los padres, por supuesto, están totalmente desesperados. Gabriel tiene un novio, ellos sospechan de algo, salía con alguien. No, al parecer no, no tiene novio. No. Es una chica muy tranquila, era confidente del tío. El tío me decía, habla siempre conmigo, todo el tiempo. Y en ningún momento dio a entender que se iba a retirar de la casa, que se iba a escapar de la casa. Porque es una familia, me dice, es una familia como cualquier otra. ¿Y el tío vive con ellos? El tío, la verdad es que es la persona que se hizo presente aquí. No lo tengo confirmado si vive con ella en realidad. Pero está en permanente contacto con la nena. El tío salió como vocero, digo, el tío salió como vocero. Porque los padres están desesperados y esperando alguno un llamado telefónico, de alguna red, de aquellas personas que buscan gente, o quizás de la Policía Federal o de la Policía Metropolitana. Porque están todos trabajando de forma conjunta. Igual me decía el tío que muy probable los padres salgan a hablar aproximadamente a 8 y media de la mañana o a las 9 de la mañana, aproximadamente. Bueno, son las 8 y 25 en este momento. O sea que en un ratito van a tener que salir. Esa gente que entró, que son de la Policía, o eran parientes. La verdad es que no lo sabemos. Ingresaron cuando justo yo estaba al aire, tocaron timbre. Lo que sí, la tercera persona, si pudo ver, Chiche, una persona de Pullover Celeste, me doy vuelta porque hay gente que está saliendo, una persona de Pullover Celeste, ahí vuelven a salir. Estas mismas personas que ingresaron hace unos minutos, no hablan con la prensa. Esa es una hermanita. Y una persona... Sí, ella es la mayor de cuatro. O sea, ella es la hermanita de... Y una persona, insisto, no lo sabemos. La persona que se acaba de retirar recién no lo sabemos. Lo que sí, el tío ingresó al domicilio rápidamente, justamente cuando estas personas tocaron timbre. Es una persona baja con un suéter. En Gabriel, ¿son varios departamentos? Sí, son varios departamentos. Al parecer, son varios departamentos en planta baja. ¿Qué están gritando ahí? Para que se corra el aván esa que... Para que se corra... Claro, porque alguien se paró, este utilitario se paró justo en la puerta y los colegas estaban mencionando que si se podía correr. ¿Cuántos departamentos hay, Gabriel? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve en total. No se sabe cuál es el timbre del departamento de ellos, ¿no? No. No. A ver si por el portero... Pero es nueve en total, nueve departamentos en planta baja. ¿Pero hay algún cartelito escrito o es una cosa que está caída ahí? No, no, no hay ningún cartelito. No, en la puerta no hay nada. Bueno, o sea que no tenemos más información que lo que ha circulado. Son nueve departamentos, no tenemos idea cuál de ellos es donde está esta chiquita. Bueno, puedo decir que ocho y media, nueve en los cuartos va a hablar alguien. Bueno, ¿estás con el timbre? Sí, en principio, sí, sí. Sí, porque además habíamos hablado con el tío, ¿sí? Nos había prometido que íbamos a hablar con usted. Sí, habíamos hablado. Y en la salida íbamos a hablar. Lo que pasa es que ahora ingresó rápidamente al domicilio. Quizás haya alguna novedad, por eso ingresó rápidamente al domicilio. Pero apenas salga, bueno, vamos a tener contacto con el tío en principio y después quizás con los padres. Bueno, Gabriel, en un ratito volvemos.